¡Hey Dupcitos! ¿Cómo están? Yo soy Riden Dupes, espero que les guste el video de hoy. No os olviden de darle a like y compartirlo. También pueden seguirme en mis redes sociales. Bueno, si quieres... Sería todo por ahora, disfruten del video. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Bueno, supongo que no debí de haber comprado algo que quería usar esta noche. ¡Oh! Espera, ¿qué? Bueno, si la renovación está tomando demasiado, supongo que lo dejaré por ahora. Me voy a ir. Volveré en la noche. Tengo algunas cosas que hacer. Diablos. Reto aceptado. ¡Rojo! ¡Estoy en casa! ¿Cariño? ¡Hey! ¿Dónde estás? Por mis estrellas. ¡Oh, rojo! ¡Eres un cabeza hueca! Aún así, nunca me ha nadie más que a ti. Gracias por estar allí para mi amor. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.